He dicho motos de veces y yo no estoy de acuerdo con que se... Yo no, a nivel empresarial, yo lo siento mucho por el que lo sufriera, el que lo pasara muy mal, pero yo a nivel empresarial, yo veo que sálvame quitarlo así o una cagada, pero vamos, inmensa tremendamente. A nosotros mismos nos ha quitado un montón de contenido. Y lo hablamos en la entrevista y te lo recalco, o sea, ojalá... Ojalá abran el diario, se está hablando de una segunda parte y que si va bien, a medio plazo lo tienen ahí, eh, ojito, ojito. ¿Creéis que va a funcionar en Netflix o que? Yo creo que sí, o pensáis que no. Yo creo que sí. Es que el detalle que tenemos nosotros son los trailers y es que los trailers van cada uno por 4 o 5 millones de visitas cada uno y eso es lo que te indica, es un indicador buenísimo. No, pero yo creo que hay ganas, hay ganas, hay ganas de ver cómo lo hacen en Netflix, cómo lo van a hacer allí... Yo creo que sí que hay ganas. Lo que le digas a la entrevista, hemos descansado que nos ha venido también el hecho de que te entre un poco de la niña, ¿no? Cerrando lo de María Teresa, ahora hablamos de lo de Netflix, cerrando lo de María Teresa, a mí me parece que es que no es que te parezca bien o mal, sino que esto es que es obligatorio, o sea, una profesional como María Teresa... Sí, a mí lo que me da miedo respecto al documental es que se juegue con el tema amarillista, como siempre. No, yo creo que es un tema blanco. Pero que no es un documental, ¿no? Es como en el teatro... No, es un programa... Sí, es un programa homenaje. Como en el teatro que van a ir amigos de María Teresa, gente importante en su vida... Como hay decenas de Carmen Sevilla... Claro, un homenaje así bonito, con gente... Pero tú dices el amarillismo dentro del programa, cuando le estén haciendo el homenaje al Azne. Hombre, ahí no creo. No creo. Todo después, lo que envuelve a eso, sí, claro. Bueno, sí, pero es que luego ya no lo puedes controlar. O sea, tú cuando haces el programa homenaje, tú no puedes controlar lo que hagan después utilizando esas imágenes. Pero Adelio, eso es lo que estamos haciendo aquí. Eso es como lo que estamos haciendo aquí. Tú sabes los invitados que has traído y tú sabes que aquí no hay problema. Si me traes a X, piensa en cualquiera. Piensa. Sí. Ahí van invidiendo, amigos. Sí, pero me refiero... Me refiero, o sea... Como cada año, cuando llega el homenaje de la muerte de Paquirri, todos los años pasa exactamente lo mismo. ¿Me entendéis por dónde van los tiros? O sea, que no quiero... Sí, sí, sí. A ver. No quiero que vayan por ese camino. Pero si no he un directo y he grabado, Arane, yo creo que no se te puede ir de las manos. Pero que yo creo que no, que de las manos lo que se está yendo son los boicots. A ver, que ya pidieron cerrar Sálvame, ahora quieren quitar también ante la 3, pero público, porque está el director que era el director de Sálvame. O sea, el día que estuve donde Federico, estaban en campaña que quería cerrar Federico, la gente de Twitter, porque Federico había hecho un anuncio de Telecinco. Vamos a ver si a mí Telecinco me ha pagado. ¿Para qué? A mí Federico no me gusta. ¿Eh? A mí Federico no me gusta. Ya sé que a ti sí mucho, pero a mí no, nada, nada, nada. Pero no lo pones. Pero ya pedí que cierre, o sea, a mí no me gusta mucho. Pero porque la gente es así con todo y Gran Hermano empieza y al día siguiente ya están pidiendo que se acabe, que lo que está pasando, que no se puede aguantar, que no... Bueno, pero espérate. Estamos ahora así con todo. Pero es que no piden que cierre Federico porque no les guste. Piden que cierren Federico porque ha promocionado un anuncio de Telecinco. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Sí, que los que quieren son los que le apoyaban antes, ¿no? Lo que antes les parecía muy bien, ahora como anuncia algo de Telecinco no lo quieren, ¿no? A ver, yo entiendo que se pida que se cambien ciertas malas praxis porque sí que es cierto que hay praxis que eran inconcebibles. O sea, que no puede ser que se llegasen a ciertos límites. Pero exceptuando eso, o sea... Yo, sálvame, se van a arrepentir de haberlo quitado. Bueno, hablando de lo de Netflix, yo pienso que sí va a funcionar, Carmen. Porque mira, varios ingredientes. Yo es que no les he soportado a ninguno. ¿El qué? No les soporto. No puedo ni con la Esteban, ni con la Patiño, ni... No por lo que haya pasado, ¿eh? Porque no puedo con ellos. ¿Sabes lo que te he dicho antes del vídeo donde queda fatal Ángel Garó gritando y que mal queda y cada vez que me lo cruzo el vídeo me lo como entero y lo veo, tranquilo? Da igual que no lo soporte. O sea, Julián Contreras un día me lo dijo muy bien. Siempre lo pongo de ejemplo lo que me puso porque fue la forma perfecta. Tú no puedes competir contra una gente que hace lo mismo que tú pero ellos van en pelota con una cerilla encendida en una piscina de gasolina. O sea, tú no puedes competir contra eso. Entonces, al final se ha demostrado que han hecho un montón de programas. Cuando criticábamos a Sárvame porque hacía un 13, me acuerdo cuando me enganché en la puerta del hospital con el José Antonio León que le decía yo ¡Ah, un 13, un 13! Y me decía ¡Hombre, un 13 está bien! Y nos reíamos. ¿Un 13? Ya quisiera ahora Ana Rosa o la Sonsola hacer un 13. Ahora mismo darían palmas por un 13, ya te lo digo. Claro, pues yo creo que lo de Netflix después de este tiempo que no ha asistido Sálvame, que no ha habido ningún programa que haya tenido éxito porque a lo mejor si hubiera un programa que tú digas ahora ¡Mira, así se hace! Pero no ha habido ningún programa que lo haga bien. Netflix ya no tiene vetos. Netflix ya no tiene nada. ¿Sabes? Yo creo que sí va a ir. Yo también. Yo creo que va a funcionar. Dice que van a hacer tres y si funcionan otros tres, ¿no? Tres primeros y va bien. Depende de cómo vaya el documental pues lo que se rumorea es que si funciona muy bien pues entonces se plantearían hacer en stream un Sálvame Diario. Pero ¿no dijeron también que tenían grabados tres y si funciona iban a otros tres o eso lo... Rumores. ¿O suena? Rumores. Lo que está es el documental. Los otros ya rumores. A ver. Se supone que depende de la audiencia que tenga el documental se haría en stream en diario. Claro. Aquí tenemos que poner un dato que nadie está poniendo sobre la mesa y yo sí lo he puesto desde el primer momento. Netflix internacional. Sí. O sea que ahí... Sí, pero de pago. Cuidado. Sí, pero sí. A ver, Ney, ya lo regalan con todo. Te suscribes ahora y te regalamos un año. Te suscribas, no sé qué. Es que eso lo tiene mucha gente. De hecho, tú sabes que yo miro mucho las audiencias y es que las plataformas tienen en general un 9% al día de visionado cuando Antena 3 tiene una media de un 13 y es que incluso Telecinco está por debajo del 10. Sí, no, no. Si yo solamente veo plataformas, Enrique. O sea, si yo no veo la tele, yo veo Prime, Netflix y Disney. Pero es verdad. Claro, eso será de pago. Claro. No, porque estaba yo pensando en que lo pusieran en abierto poniendo anuncios que algunas veces lo han hecho. No. Será de pago, claro. No, no, Netflix es de pago. Si no estás suscrito... O sea, de pago que te tienes que suscribir a Netflix. Claro, te tienes que suscribir. Lo que pierdes al no ser público lo ganas con público latino que al final ellos han estado por allí. Sí, a ver, también es verdad que tienen el primer mes de prueba gratuita y bla, 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 bla. Pero... Lo pondrán, sí. Y normalmente lo ponen fácil. Cada vez hay más ofertas. Y eso que tú dices de no caer bien a la gente, ojito, ¿eh? Mi madre no le caía bien ninguno. No le caía bien ninguno, pero ni los colaboradores ni los invitados. Y ahí estaba la tía, ¿eh? Todos los santos días. Claro, claro. Y otra cosa. O sea, yo sé que Sálvame, ya sea en esa plataforma o en otra, va a continuar en algún sitio. Han dicho en una entrevista, creo que era para El País, los directores de la fábrica de la tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, que recibieron en esa primera semana de la cancelación no solamente propuestas de Netflix, lo que pasa es que esa fue la más gorda. O sea, ¿quién le dice que no a Netflix? Pero que recibieron muchas y no han dado los nombres. Es decir, no sabemos si ha sido Tena 3, si ha sido una autonómica, si ha sido HBO. No tengo ni idea, pero dice que recibieron varias. Lo que pasa es que se quedaron con la más gorda, pero que en una semana recibieron varias ofertas. O sea, que si con Netflix no le va bien, se podría intentar con otra. Sí, pero cuando una cosa es una tele en la que ingresas por la publicidad, que al final lo puedes comparar, por ejemplo, aquí en YouTube con una cosa que tú subas vídeos y la gente consuma los vídeos gratis y se coman los anuncios y tú cobras por los anuncios, haya los miembros. Por ejemplo, tú no tienes tantos miembros como visitas. Cuando hicieron la segunda, no sé si fue con la segunda docu-serie de la Rocío o con Sálvame a partir de no sé qué horario, que pusieron que había que suscribirse a mi tele y lo que hubieron fueron 200.000, creo que salieron en los datos. 200.000 en mi tele, que en mi tele era solo para ver eso, porque si dijera que es una plataforma, que mi tele es una plataforma que te puede dar muchas más cosas, mi tele es una caca. Una caca. Sí, es bastante mala. Pero, hombre, si pagas Netflix, sabes que es mala. Es que es mala. Sí, mi tele es muy mala. Es una serie buenísima, ¿no? O sea, además funciona mal, da mucho orgullo en la tele. Imagínate que 200.000 tiene 300.000, nada más te estoy diciendo. Es un dineral. Para las ofertas de un año entero. ¿Sabes lo que te estás endosando aquí? Yo creo que esto está muy bien pensado y que te va a ir bien. Yo creo que sí. Yo creo que va a ir bien. Es que la de mi tele es muy mala, ¿eh? En la tele es, o sea, yo me acuerdo cuando, no me acuerdo si era con la docuserie, creo que era con la docuserie que teníamos que ver en mi tele, teníamos que ver algo en mi tele y era insoportable. Después dos años para pagarlo, para pagarlo. Lo he estado pagando dos años y no he visto más nada que no fuera la Isla de las Tentaciones con tal, lo que yo comentaba. Ya está. No funciona bien. La Isla de las Tentaciones era para lo que yo lo tenía. La Isla de las Tentaciones no funciona bien esa web. No, es malísima, malísima. No, lo quieres parar y ya no puedes renovarlo. O sea, Joey no quiere venir aquí ningún día, ¿vale? Porque dice que no quiere renovarlo, pero te manda aquí un texto que nos va a hacer siete minutos verlo. Netflix tiene ahora 1,5 millones de abonados en España con un perfil que no es el de Sálvame. Si tienen 100.000 espectadores por capítulo ya estaría bien. Nunca sabremos los datos. Sí se saben. Sí se saben. Se entiende que en los resultados aparecen también esos datos. Se pueden comparar con los de otra, otro trimestre, porque creo que salen Yo no sé si vamos a ver los datos, pero si alguien nos va a proporcionar los datos, ese va a ser Joe Hunter por X. Claro, eso ya te encarga tu churra.